Como dice una de las personas que más saben del deporte, se llama Juan de la Cruz y vamos a hacer deporte para siempre, aquí, en estos senderos urbanos y también ambientales. Decíamos el otro día que estábamos haciendo caminos ambientales y podemos ver que ya el trabajo se está terminando, estamos viendo esta primera zona, vamos a ir avanzando. Esta es la entrada de la ruta de las encinas de Jun, la ruta de las encinas redondas que está ahí arriba, que es donde veníamos al pucherico todos los jóvenes de Jun. Y ahora ya no queremos que sean solamente los jóvenes, queremos que sean todas las personas, queremos abrir una ruta ambiental a todas las personas. Por tanto, vamos a acercarnos al sitio donde empieza todo. Esta es la puerta de entrada. Es una puerta de entrada hecha para las familias, como podemos ver, en donde ya se han instalado los bancos, se ha instalado papeleras, se ha instalado un poco la primera infraestructura urbana que hace de entrada a una zona espectacular de encinas centenarias y nada mejor que una imagen para verlo. Y queremos que sea esta, porque este es el barranco de San Jerónimo, este es el lugar más emblemático de todos. Ahora aquí queremos, a través de un taller de paisajismo que hemos pedido a la Junta de Andalucía, que estamos esperando que se conceda, queremos abrir la ruta por aquí para que efectivamente todas las personas puedan llegar desde aquí hasta la zona alta del municipio, que es la zona de Avenumella. La zona de Avenumella, que es un lugar muy poblado de Jun y es un lugar muy bonito. Y yo creo que merece la pena que bajemos, incluso vamos a bajar por aquí. La idea sería señalizarlo, sería señalizarlo y hacer una zona muy bonita con su lugar de madera, bancos, sitios donde comer también. Ya tenemos algunas mesas, las pidimos el otro día en la zona. Y luego, pues, disfrutar de la naturaleza. Aquí hay todo tipo de fauna y flora. La flora, podemos ver, esta es una encina ancestral, una encina que como se ve tiene una salud impresionante. Pero esta es de las más pequeñas. Si vamos hacia la parte alta veríamos que hay encinas de todo tipo. Y por tanto, un lugar maravilloso, con una puerta de entrada única, que es la puerta del Área Norte Metropolitana, el BAU que está a punto de inaugurarse, por el que hemos luchado tanto. Y por tanto, podemos decir que podemos estar muy orgullosos del trabajo que se ha ido realizando, pero sobre todo del trabajo que vamos a ver. Vamos a ver resultados. Y los vamos a ver ya, vamos a verlos en unos días. Porque, como estoy diciendo, esto hay que disfrutarlo, tiene que disfrutarlo todas las personas. Es una ruta muy fácil, no tiene apenas... Vamos a hacer un levantamiento, un geoposicionamiento en Google, con sus diferencias de altura, donde vamos a ver el grado de dificultad. Pero veremos que el grado de dificultad prácticamente es mínimo. Sin embargo, todo lo que nos vamos a encontrar es este paisaje maravilloso. Ahí vemos ya otra atribación con las primeras encinas. Y es muy bonito. Estamos viendo lugares muy bonitos para disfrutarlos plenamente. Y, bueno, ya la primera ruta, aviso que voy a venir yo a hacerla con las personas más mayores del pueblo para demostrar que la salud empieza por el deporte y practicando el deporte. Y esas personas mayores, que el otro día estuve hablando con ellas, van a estar con nosotros. Vamos a hacer esa primera ruta y vamos a disfrutarla con mucha ganas. Yo espero que sea para las fiestas del pueblo, cuando lo hagamos. Vamos a hacer una ruta que va a recorrer todo el municipio. Y vamos a procurar que la gente de las urbanizaciones se incorpore también a ese espacio. Y por tanto, seamos capaces de salir adelante y ver que efectivamente ese deporte empieza andando. Andando y recorriendo los espacios públicos de home. Sin más, pues hasta la próxima conexión.